¡Hola! ¡Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast o programa de Radio Jota! En este programa vamos a hablar sobre cómo España está siendo cocinada al gusto de Europa. Y vamos a plantearlo de varias maneras. Ustedes ya saben que en el 86 España pasó a formar parte de la Unión Europea, lo cual trajo muchos beneficios para un país como España, que siempre había estado más o menos aislado y más después de pocos años de salir de una dictadura. Pero ha habido una serie de cambios en la legislación española e incluso de orden constitucional que han venido hechos desde Europa. ¿De acuerdo? Empecemos. En el 92 se reformó la Constitución Española para encabirla dentro de lo que se firmó el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, por el que se modificaron ciertos artículos con tal de permitir, por ejemplo, que una persona de un Estado miembro de la Unión Europea pudiera ser titular de algunos de los derechos de los españoles, como por ejemplo poder presentarse a unas elecciones municipales. Pequeño ejemplo rápido. ¿De acuerdo? Esto no es ni fu ni fa. Pero si vamos sumando, por ejemplo, en temas económicos, al entrar en la Unión Europea, normalmente, como en Europa se consumen muchos lácteos, se forzó a España a que redujera la producción de lácteos. Bueno, a España y a todos los países europeos. Eso no es solo de esto. Pero vamos más allá. No sé si recuerdan, en 2011 hubo una reforma constitucional, concretamente del artículo 135, en el que se habla de la deuda pública. Pues bien, se forzó a España a modificar ese artículo por tal de que el pago de la deuda pública pase a tener prioridad por encima de cualquier otro pago. Eso significa que según esta modificación de artículo que se hizo, sin referéndum alguno, sin preguntar a la población española, etc., todo para conseguir las famosas ayudas europeas de la época, se hizo además pactando con la oposición, en este caso PSOE-PP, y bueno, según esto, el artículo quedó redactado como sigue, atentos. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro podían producirse, la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural, la responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a los que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad de sus normas y decisiones presupuestarias. Pues bien, este artículo, modificado en el 2011, aplazaba la vigencia de este nuevo artículo o modificación de este artículo hasta el año 2020. ¿Qué significa eso? Que desde el año 2020 el pago de los intereses o de la propia deuda cobra prioridad absoluta por encima de cualquier gasto del Estado. Eso significa que si, por ejemplo, tenemos un problema social grave, da igual, primero va la deuda. Que la pobreza sube y el Estado se tiene que hacer cargo de parte de la población, da igual, porque primero va la deuda. ¿Es que necesitamos invertir en XY o Z? Da igual, porque primero va la deuda. ¿De acuerdo? Esto es con el cambio que se hizo en 2011, sin referéndum y pactando PP y PSOE, concretamente bajo gobierno de José Luis Rodrigo Zapatera. ¿Vale? Ahora sigamos. ¿Qué está pasando ahora? Pues resulta que ahora, como siempre, Europa está pidiendo al gobierno español una serie de reformas en más o menos tres años para poder ir entregando a España los 140.000 millones de euros, a fondo perdido se supone, pero ya no se aclaran ni ellos, por tal de que se adecuen las cosas para que todo funcione un poco mejor. Pues miren, las recomendaciones o supuestas recomendaciones son reforzar el sistema sanitario, un plan de ajuste presupuestario a medio plazo, Medidas compensatorias para las pensiones, obviamente no hace falta que les diga que esto tiene que ver sobre todo con regular las pensiones públicas, combatir la alta tasa de temporalidad laboral, mejorar la eficacia de las ayudas sociales, un pacto para impulsar la educación, unidad de mercado contra la fragmentación autonómica, ahorrar energía y combatir el cambio climático, mejorar las políticas de I más D más I y finalmente impulsar el tren de mercancías. Pues estas diez cosas que les he nombrado son las recomendaciones que hace la Unión Europea al gobierno de España para que realice modificaciones. Por el otro lado, la Unión Europea le ha hecho un tirón de orejas al gobierno español por todo el problema que hay ahora con el Consejo General del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Puesto que ya lleva mucho tiempo sin renovarse y eso está dando una imagen desastrosa de España y con razón. Por otro lado, ustedes ya sabrán que tanto PP como PSOE de cara al público mantienen un pique constante cuando en realidad yo creo sinceramente que por la espalda se morrean sin ningún problema y eso lo han demostrado durante muchas legislaturas cuando gobernaba por ejemplo el PP y hacía una serie de legislaciones como la Ley de Seguridad Ciudadana y cuando llega el PSOE no solo no la derroga ni la modifica sino que le añade cosas y la utiliza en su favor. Lo mismo ha pasado con varias leyes educativas y lo mismo ha pasado con muchísimas más leyes de las que puedo llegar a nombrar aquí porque si no el programa sería eterno. Por eso es lo que les decía en otro podcast de que mismo perro, diferente collar. Ahora, ¿qué pasa? Que el presidente del gobierno, el señor Sánchez se le ha ocurrido que como no hay manera de acordar con el Partido Popular modificar o reformar el CGPJ va a poner un decreto de ley por tal de conseguir que no haga falta una mayoría para realizar estas modificaciones que vienen amparadas por la Constitución. Recordemos, una Constitución que es supuestamente sagrada que no hay manera de que se modifique pero que no ha habido problema en modificarla ni en el 92 ni en el 2011 ni por el tema de la monarquía al tener el actual jefe del Estado dos hijas en vez de algún hijo y por lo tanto ha tenido que modificarse y ahora por el otro lado el señor Sánchez aprovecha esta situación de supuesto bloqueo del PP que realmente no es que sea un bloqueo es que, tal como les digo de cara al público parece que se peguen entre ellos y por las espaldas acuerdan todo lo que les da la gana y más puesto que un cambio por decreto ley de esta índole será aprovechado sea por quien sea que esté en el gobierno sea PP, PSOE o quien sea. Y básicamente esta es la situación que nos encontramos ahora en que vemos que nos van tomando el pelo otra vez no pueden evitarlo e intentan dar una imagen de confrontación mientras que por el otro consiguen no solo pactar sino mantener las discusiones para mantener, digamos, a la gente y a los ciudadanos ocupados pensando en este confrontamiento. Es más, en este país ha sido una gran ventaja para estos dos partidos que existiera un bipartidismo de blanco o negro sí o no, buenos o malos puesto que no había más alternativas. Por eso ahora con todo el tema de tener que hacer gobiernos de coalición de verdad no solo pactar para gobernar no, no, ahora estamos hablando de gobiernos de coalición no les sienta bien y no les sienta bien porque son partidos acostumbrados a gobernar o con mayorías absolutas o dando pequeños caramelitos para que otros les apoyaran. Y eso se les ha acabado por ahora lo cual ya veremos en un futuro cómo acaba funcionando pero claro era una cosa que era necesaria para olvidarse de mayorías absolutas y de poderes absolutos a los cuales estos dos grandes partidos estaban muy acostumbrados. En fin supongo que con el tiempo me acabarán dando la razón y verán que todo lo que ahora critica el PP por ejemplo con este decreto ley sobre el Consejo General del Poder Judicial lo aprovecharán en su favor cuando estén gobernando ellos. Y así iremos viendo que siempre es la misma historia. Primero me quejo porque estoy en la oposición luego cuando gobierno me utilizo en mi favor esta legislación de la que me quejaba y diría que de lo que harían como por ejemplo la ley laboral perdón la ley de la reforma laboral etc. El tiempo lo dirá. Dicho esto que tengan un muy buen día y hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa puede usted suscribirse darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.